¿Qué captaron los astrónomos en un exoplaneta a 400 años en luz de distancia? ¿Qué tipo de virus descubrieron los científicos en el Tíbet? ¿Ingresará Netflix a la industria de los videojuegos? Aquí te lo contamos. Astrónomos descubrieron por primera vez la formación de una luna alrededor de un joven planeta. El exoplaneta llamado PDS-70C está a 400 años en luz y es un gigante gaseoso muy parecido a Júpiter. A diferencia de la mayoría de los exoplanetas, cuando fue descubierto en 2018, los astrónomos por primera vez pudieron captar imágenes de la formación de un planeta o lo que también se conoce como protoplaneta. Ahora, y también por primera vez, los astrónomos pudieron captar una luna en formación alrededor de este nuevo planeta. Científicos descubrieron virus desconocidos que datan de hace 15.000 años en unas muestras de hielo tomadas en un glaciar de la meseta tibetana. Los virus no se parecen en nada que haya sido catalogado antes por la ciencia y fueron descubiertos en el glaciar Gulilla, en el oeste de China. Tras analizar las muestras, los científicos descubrieron 33 virus, de los cuales al menos 28 no habían sido catalogados por la ciencia y que habían sobrevivido porque estaban congelados. Netflix lanzará un nuevo servicio de videojuegos gratuito y sin publicidad para celulares para todos sus suscriptores a partir del próximo año. La empresa aún no ha anunciado ningún juego en específico, pero ya contrató a un ex ejecutivo de Electronic Arts y Facebook para liderar este proyecto. Aunque el servicio está pensado en un principio para celulares, la empresa no descarta que en una segunda etapa también se amplíe a computadores y a consolas tradicionales como la Xbox y PlayStation.